Música ¿Qué es la tarde? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? Me ha robado todo Arréglate, mujer, si te hace tarde Llévate el paraguas por si llueve Y te estaré esperando para amarte Y yo estaré celosa de perderte Y abrígate, abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete No sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Y te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Que me ha robado todo Que me ha robado todo Es un ladrón Pregúntale Pregúntale Apregúntale Pregúntale Pregúntale